Bien, pues buenas tardes, buenos días, y de ahí, entre buenos días y buenas tardes, todos los demás los saludamos. Estamos en la última sesión del mes de abril, estaba yo hablando ahorita que ya se fue el mesecito este famoso, porque ya el próximo domingo estamos al primero de mayo. Y de alguna forma todavía las claves, ahorita lo vamos a ver, o sea, las fechas están todo el mes de mayo y ahorita vamos a ver con calma eso, sí. No solamente quería yo. Vamos a la dedicación, por favor. Señor, oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podemos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación, oh Pusán, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, empezamos con nuestros anuncios. Mañana tenemos a Enrique. Ahí están las claves, estudio de la ciencia y la teosofía. Más adelante, aunque está el horario este de diez y media, no sé si, ya que aclare Enrique, si hay algún cambio. Déjame aquí, este, abríle a Enrique su... Enrique, a ver si puedes abrir tu audio. Sí, ya te envié la nueva... Sí, la tengo, ahorita la voy a presentar, más que va a ser a las diez y media esta, ¿verdad? Ah, es a las diez de la mañana, lo de ciencia hasta las once, y a las once y media empiezo con las cartas de los Mahatmas. Entonces, esta es la de las cartas, ¿no? Esa es, no, vienen las dos, mira, es a las once y media, esta es la de las cartas. Bueno, es... Y a las diez en punto empiezo la otra, la de la ciencia para no dejar ese material. De diez a once, y de once y media en adelante ya veo las cartas. Bueno, de una vez para que todos estén, los que estén interesados, perdón, en ver, en estar en toda la, no solamente en la primera sesión, sino también en la segunda con el estudio de las cartas. Aquí estoy presentándoles a ustedes el cartel, a partir de, pues, de ya, ¿no? Sí, de mañana empiezo. Sí, porque mañana empiezas, bien. Sí, vuelvo, perdón, este, exacto, ya lo había enviado yo por el chat, el chat de WhatsApp, y lo vuelvo a reenviar para que no, lo de Fique. Sí, para los que no la hayan visto, sí. Después, bueno, aquí está ya nuestro cartel de este próximo mes, que empezamos el día dos, el lunes dos de mayo. Son cinco lunes en este mes tenemos. Es el mismo, las mismas claves. Tenemos este próximo novingo a una, a una conferencista de México, de la Ciudad de México. Es una profesora de la universidad, se llama Guadalupe Domínguez. Nos va a tratar el tema de las novelas teosóficas de Gustave Meyrich. A mí me interesa el tema porque, en realidad, conozco a esta, no conozco a este autor, y supongo que puede ser de mucho interés para muchos, que ignoramos que la enseñanza teosófica estuvo inmersa en muchas de las corrientes de la cultura, en el campo de la pintura, en el campo de la literatura, de la música. Entonces, este es el domingo primero de mayo, Guadalupe Domínguez, a las once horas de México, seis de la tarde, hora de España. Y ahí están las claves para los que quieran. Este es el seminario de esta semana que tenemos. ¿Cómo debe vivir un miembro de la sociedad teosófica? Basado en los libros La Voz del Silencio, Ocultismo Práctico, de HPV y otros. Lo dirige el hermano Gaspar Torres Martínez, que está en Crotona. Es del 28 al 30 de abril, y ahí ven ustedes toda la serie de horarios, ¿no? Vamos a empezar. Las claves están también ahí. El jueves empieza a las, me supongo que es el Hora de Puerto Rico, Dominicana y Bolivia. Empezamos a las 19 horas, ¿sí? Y el viernes también. Para España va a ser algo complicado por el horario, ¿no? Porque son siete horas más. Digo, son varias horas más. No, aquí no dice, pero son más horas más después. 18 horas México. Son 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, a la una de la mañana, hora de España. Pero el sábado empieza a las, en la mañana. Tenemos un horario de ocho, bueno, de nueve de la mañana a doce del día y de dos de la tarde a las cuatro. Y ahí se pueden ajustar los horarios también. Ahí sí podemos, en el horario de España, los que quieran asistir. Se va a pasar por Zoom, o sea, se va a grabar para los que no puedan asistir en el caso de los horarios que están en España, un poco pesados para muchas personas, que sería la una de la mañana, empezaría apenas, el jueves y el viernes. El sábado está muy accesible. Bien, pues vamos a, ah, ya vimos esto. El sábado, les quería yo presentar el programa de mayo de las conferencias que vamos a tener. Primero de mayo tenemos, como les dije ya, a Guadalupe Domínguez con la novela teosófica de Gustave Meilrich. El ocho está Magali y María Orlich, o más bien, están muchos miembros que van a participar en la celebración del Día del Loto Blanco. El quince tenemos a Fred Fernández con Ciencia Moderna y Sabiduría Antigua. El veintidós de mayo a Carlos Pérez, el presidente de la rama Esperia de Madrid, con Podemos Ser Libres. Y el veintinueve a Enrique Reij, con la ley del karma. O sea, una vez les anuncio ese programa de mayo y vamos a tratar de que cada inicio de programa, de mes, sepan ustedes más o menos para que ustedes planteen. De todos modos, los carteles llevan la misma clave que estamos usando ahorita para el día de hoy. O sea, lo que hago yo es reeditar las fechas y voy guardando la misma clave para no tener problemas. Bueno, pues vamos a nuestro estudio. Vamos a empezarlo. Hay algún cambio que estoy haciendo en la guía de estudios, no para esta, sino para la siguiente sesión del día 2 de mayo. Estoy agregando un formato de preguntas un poco diferentes y que después les comentaré. Sí, lo van a recibir todos. Bueno, lo que no lo reciban, que nos escriban o que escriban al WhatsApp donde tenemos ahí la información. Yo voy a tratar de que suban esa guía ahí para que los que quieran bajarla ahí no haya problema. Y el formato varía un poco. Yo me inspiré en un material que hizo Martin Liedemann. ¿Se acuerdan de Martin? Una vez dio un taller de... Sí, fue un taller en una escuela de verano en Barcelona. Bueno, en la playa, en la Costa Brava, en un hotel. No era San Luis de Guixol, era otro hotel. Y trató el trabajo de la primer tomo de la doctrina secreta y tuvo en un formato que presentó algunas formas de preguntas que me gustaron. Y las voy a... Las estoy tratando de aplicar para hacer variantes en las preguntas que se envían en la guía de estudio. Como para sugerir que ustedes lean más la estancia que estamos estudiando. Por ejemplo, la cuarta estancia tiene seis subpárrafos. ¿Sí? Ahorita ya vamos a terminar el sexto. Casi, casi coincide... No coincide con el mes de mayo, pero sí van a ser probablemente la primera sesión y la segunda de mayo terminamos para entrar a la quinta estancia de Cosmogénesis. Entonces, ahí sugiero que lean ustedes, por ejemplo, les voy a mandar la hoja, una hoja grande, donde están todas las estancias de Cosmogénesis que alguna vez manejamos. Se los voy a mandar en la siguiente guía de estudios para que la tengan. Los que quieran bajarla, la pueden copiar, nomás que son una hoja doble. Aquí le llamamos en A3. O sea, es como dos hojas oficio juntas. Es una hoja grande. Pero ahí tienen ustedes las seis estancias y pueden hacer comparaciones porque son las cosas que voy a pedirles. Que lean en una estancia algunos términos y vean si se repite en las siguientes. Pero bien, ya lo explicaremos en su momento. Dice, el movimiento es eterno y manifestado y periódico en lo manifestado. Dice una enseñanza oculta. ¿Qué viene a significar eso? Que ese movimiento, que esa seidad, que esta seidad constantemente se está moviendo a generar el universo y está volviendo y volviendo a generar y volviendo. Es la causa sin causa. O sea, hay un movimiento permanente, eterno. Por eso hay universos, inmensas cantidades de universos que han sido y que habrá en el futuro. O sea, este universo es uno de los miles, quizás de millones de universos que han existido y que existirán. Ese movimiento para salir de la seidad, la radiación y generar el primer lobos, el segundo, el tercer lobos y toda la jerarquía de angélica o de primordiales, lipica y manisaputras. Todo eso se ha repetido miles de veces en miles de universos que han existido. Pero entonces, el impulso que genera la seidad es eterno. Pero el impulso dentro del universo es limitado porque es finito. Esta es la idea que quiere decir lo que está acá. El movimiento es eterno en lo inmanifestado, que es la seidad. Y periódico, o sea, por ciclos en lo manifestado, dice una enseñanza oculta. Sucede que cuando el calor causado por el descenso de la llama en la materia primordial, o sea, recuerden que la llama tiene que ver con la fuerza de Fohat, que viene de la esencia divina, de los globos, ¿sí? Penetra, hace mover las partículas, las activa a los átomos. Ese movimiento se convierte en un torbellino. El tema del torbellino también lo veremos con una imagen muy interesante. Una vez me prestó Clarisa y lo seguí en una presentación. Yo siento que en la siguiente sesión trabajaremos ese torbellino. O sea, el movimiento no es en línea recta, sino que va como un torbellino, ¿no? Girando. Quizás eso también tiene que ver con la forma de las galaches que se van generando esas formaciones redondas o elípticas, ¿sí? Porque hasta que se va enfriando, van surgiendo las estrellas. Todo eso está muy ligado a lo que dice acá de las partículas. Y vamos a la quinta, a la quinta esloca de esta estancia que dice, el oí a hu, acuérdense que esto es el sonido, las frases que emite el sonido primordial, que es las tinieblas, eso viene desde las profundidades. Entonces, el ilimitado, o sea, es el cero, el no número, el adimanas esvababat, el significa que el oí a hu es, de alguna manera, esa vibración que emana de la fuente, de la seidad, a través de mula prakriti. Y nos llega a través del primer logo, sin manifestado, y de ahí todas las energías que se van a mover. Ya en el pasaje de Juan, en la Biblia cristiana, en el Evangelio de Juan, de San Juan, quieran llamarle, dice al principio, y el verbo era Dios, y Dios era el verbo, o sea, el verbo, el sonido. Entonces, este sonido, que viene de las profundidades, del origen, de la seidad, es la que está relacionado con todas las estructuras energéticas y las vibraciones que van a tener, que se van a realizar dentro del cosmos manifestado. Por eso dice el número uno, el adisanat, el número, pues él es el uno. Estamos hablando aquí del uno, si se refiere al primer logo sin manifestado. Ustedes ven acá, que esta seidad irradia y se forma el primer logo sin manifestado, o mula prakriti. Pero miren que a medida que uno va penetrando en algunas ideas, uno se va dando cuenta de que pues uno se queda corto con algunas explicaciones. He estado yo viendo ahorita últimamente el tema de las siete creaciones y me voy viendo que habrá que degradar, rectificar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la seidad, de mula prakriti, que es el logos, vamos a decir, el padre-madre, el fuego y el agua. Si ustedes analizan acá en este diagrama, ustedes van a anotar, dice el OEAHU, son las tinieblas, el no número, el esbababadola, o mula prakriti, el potencial, madre-padre. Este es el aspecto potencial. Está como potencia. Es como si al irradiar la seidad que está alrededor de todo, sobre sí misma, porque ella irradia sobre sí misma, entonces hay un movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro y se crea un campo, que es lo que ven ustedes como la esfera esta redonda. Ese es el campo de manifestación del futuro universo. Y aquí es donde está ese sonido primordial, el OEAHU, que está en las tinieblas. Estamos hablando de que esta es la... Porque en el diagrama que se pone en la doctrina secreta, esto aparece como oscuridad, que es la luz verdadera. Eso lo veremos también con calma. Y la luz que nosotros tenemos en este universo fenomenal son tinieblas desde el enfoque espiritual. Entonces dice el no número, porque aquí no hay nada, no tiene ningún significado. Vamos a decir, porque es potencia, es como el cero. ¿El cero qué significa? El número matemáticamente sin ningún número antes es simplemente nada, si podemos llamarlo así. Pero a partir de ahí, el cero manifiesta un uno, del uno sale del cero, de aquello que parece ser nada, está la primera unidad, el logos inmanifestado. Después se genera el segundo logos, que es la suma del uno más uno. Vea, siempre es la esencia de la seidad manifestándose en diferentes vibraciones. La vibración del número uno es muy sutil. La vibración del número dos es un poco más densa, es el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad del segundo logos. La vibración número tres, mahat, la mente, ya es mucho más densa, pero ya viene la esencia. Pero es la misma seidad vibrando. Aquí yo me estoy, lo estoy explicando como los Advaitias, así que, no, como los Vaisvatas, que ellos hablan de que la seidad puede manifestarse a través de su cosmos. Y los Advaitias dicen que no, porque dicen que una cosa es la seidad, que no tiene que ver mucho con el universo, porque es finito, y ella es eterna. Pero bueno, esos detalles filosóficos no vienen mucho al caso, pero se los comento. Entonces, la primera manifestación de aquello, de aquella seidad, es ese sonido, porque todo lo que ven acá, el padre, madre potencial, Mula Prakriti, el fuego y el agua, están como en estado potencial. ¿Cómo podemos poner una analogía del estado potencial? Bueno, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado por el esperma, en los primeros segundos, está en potencia el bebé que va a ser después, ¿sí? Mientras no, no se empiezan a reproducir las células, todo es potencial. Ahí hay un bebé que a lo mejor va a ser una figura especial o simplemente va a ser un ser humano completo. Eso es el estado potencial. Potencial significa que no están manifestadas las capacidades totalmente, sino que están ahí guardadas. Nosotros somos seres potenciales, porque la parte espiritual guarda de nosotros toda la potencia de la que somos nosotros capaces de desarrollar en el futuro, en futuras encarnaciones. De esta parte dice el pasaje, pasamos a la primera manifestación, al número uno, el logo sin manifestado que aquí lo pongo, dice la voz de la palabra. Aquí está la palabra en la primera y aquí ya es la voz. Es Ravavad, el padre, madre. Aquí ya no es tanto potencia, aquí ya es manifestación dentro de esta gran esfera. Entonces ya ya no es simplemente la posibilidad del sonido de la frase que está ahí, sino que ya se manifiesta a través de un sonido, dice la voz de la palabra. La palabra es Ravavad y la voz es la pronunciación de aquello. El padre, madre, el primer logo sin manifestado. Este punto es importante. Por eso pongo esta explicación acá, dice, Ravavad es la esencia mística, estamos hablando de la segunda esfera, la raíz plástica de la naturaleza, los números cuando manifestados, el número en su unidad, que es la unidad de vid, el logo sin manifestado, en su unidad de sustancia en los planos más elevados. Entonces, es como si hemos desglosado, dividido la esfera que nomás tenía antes el punto en medio, la hemos puesto anteriormente sin el logo sin manifestado. Entonces, hay una variación entre una que es potencia y la otra manifestación, sobre todo de la voz de la palabra. De todos modos, ahorita lo veremos cuando preguntemos sobre este tema para ir un poco más. Estos diagramas estoy pensando a ver si se los envío ahora en la próxima vez, ¿sí? les envío estos diagramas. Déjenme regresar. Y dice, número dos, la voz de la palabra, que es la segunda esfera, y su ababá, los números, pues es el, él es uno y nueve. Si ustedes se vean, se fijan en las matemáticas, en la numerología, tenemos el cero, pues viene el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve, antes de volver a entrar al cero, ¿sí? Porque así es, ¿no? El nueve vuelve al uno, a la unidad, y se sumerge en el cero. Fíjense que el diez tiene lo suyo. Entonces, esta es una forma que Pitágoras enseñaba para la forma, la emanación de las jerarquías. Es interesante que analicemos que cada una de estas formas tiene una característica particular. Los tres logos son la generación de logos y manifestado que potencialmente tiene a todo el universo ahí. El segundo logos, o sea, mientras está todo centrado en la esfera y el punto en el centro, el logos y manifestado, el hijo de su madre, ¿qué se llama? Es eso, el hijo de su madre. No hay problema. Pero cuando el hijo se convierte en el marido de su madre, ¿qué quiere decir? Que él ya manifiesta potencialmente al segundo logos o el espíritu y la materia. Si no hay espíritu y materia separados, no hay universo. Olvídense de lo demás. ¿Qué es lo que genera este universo? La tensión entre el espíritu y la materia. Y esa relación nos lleva al tercer logos que es la mente o mahat. ¿Sí? O sea, si no hay esta relación, perdón, o sea, el hijo que primero es el hijo del padre-madre, que es el logos y manifestado, se convierte después en el marido de su madre y genera el segundo logos, el espíritu-materia. Que después se convierte también en el tercer logos, mahat. Y de mahat demana todas las jerarquías que vamos a tener en el cosmos. ¿Sí? Es la mente, la mente divina, es la que generará las jerarquías, generará a los siete primordiales, a los lipika, a los manasaputras, tanto en el universo nominal como en el universo fenomenal. Que esto es, este detalle, yo he estado ahorita repasando el material de las siete creaciones y estoy haciendo por finalmente un diagrama porque no se ve manera de explicarlo de otra manera. Cierto que el diagrama reduce, decía Martín y lo dicen los platónicos, pero ayuda a entender conceptos que después ustedes podrían investigar. ¿Sí? Este diagrama también se los mandaré la siguiente semana con la guía que ya tengo casi lista para que ustedes vayan ubicando. trataremos las siete creaciones, las tendremos que ver y van a analizar ustedes varios conceptos muy importantes que yo he tenido que rectificar, ¿no? Porque, pues uno descubre cosas. Lo que pasa es que están tan concentradas las estancias que uno piensa que está hablando H.P. Blavatsky de algún comentario de la primera estancia y está hablando del universo. solamente nominal. No, está hablando del nominal y del fenomenal. Entonces uno empieza a descubrir que hay que ajustar esa visión que uno tenía. Recuerden que no nos poníamos a aferrar a un solo concepto. Bien. Una de las cosas que he descubierto que yo no lo tenía muy claro es que en el universo nominal surgen todas las jerarquías vamos a ver aquí tenemos hoy a ver en este primer universo la primera creación la primaria acá surgen todas las jerarquías por lo menos las principales importantes jerarquías también lo veremos en el diagrama viene una noche de Brahma que esta línea morada que puse yo acá sobre este diagrama que me pareció interesante una noche de Brahma dura me parece que cuatro mil trescientos millones de años ¿sí? porque es el tiempo que duró la creación primaria después de ese descanso que es el séptimo día que dice el génesis ¿no? y al sexto día creó al hombre y al séptimo descansó una cosa así dice el génesis bueno vuelve a generarse entra en esa noche de Brahma y después de cumplirse ese periodo de tiempo vuelve a surgir un nuevo universo que va a generar la segunda creación o un universo fenomenal donde solamente la madre inmaculada es la que lo va a producir o sea la materia primordial eso yo no lo tenía tan claro y supongo que después lo volveré a corregir pero ahora me parece tan interesante que lo veamos de otra forma o sea el primer universo se puede decir que es un universo básico divino creo que todo es divino pero es más espiritual y el segundo universo es vamos a decir más material ¿no? porque es la madre inmaculada la materia primordial la que va a generar el universo material esto lo veremos en detalle la sesión siguiente porque estoy centrado mucho en esa parte bueno vale dice el comentario de 274 dice lo cual hace 10 o el número perfecto que acabamos de ver si ustedes analizan H.P. Blavatsky nos hablaba de que nos ha dado 7 principios para el ser humano pero ella dice también que no solamente son 7 que son 10 y que son 12 ¿por qué? habló de 7 y primero y fue lo que más se popularizó y después habló de que había 10 y que hay 12 probablemente primera porque era más fácil entrar a los conceptos septenarios de los principios del ser humano de cómo estamos compuestos ¿no? bueno el cuerpo físico no es un principio tenemos el doble etérico linga sharira cuerpo astral la vitalidad cama rupa lo de las pasiones las emociones y la mente concreta este son el cuaternario inferior son cuatro aspectos que forman a la personalidad ¿no? y después tenemos a la mente superior a budi o el alma y a atma espíritu vamos son la triada divina o sea tres y cuatro son siete esta fue la clasificación que la señora Blavatsky dio al principio y que se repite en varias de sus obras aunque algunas veces hay variantes en la terminología pero es más o menos la clasificación en la clave de la teosofía viene esa clasificación que es la que yo uso más para explicar en las conferencias pero no niega que hay no solamente siete sino que hay tres más aspectos en nosotros y que llegan hasta doce ¿no? ¿se acuerdan ustedes que el maestro Jesús tenía doce apóstoles? también el Buda tenía doce arats eso tiene que ver mucho con los principios son símbolos pero bien entonces cuando vemos la clasificación de diez dice la cual hace diez o el número perfecto aplicado al creador el nombre dado a la totalidad de los creadores fundidos en uno por los monoteístas o sea si ustedes analizan para el cristiano y el musulmán y el judío llámese Jehová llámese el Dios de Jesús de Cristo o Alá que son aparentemente las religiones monoteístas cada uno de esos aspectos contiene diez están como que el cristianismo como que las religiones monoteístas centraron todos los diez aspectos que conforman las diez jerarquías en un solo en un solo elemento por eso dice ese párrafo de HPV dice lo cual hace diez o el número perfecto aplicado al creador el nombre dado a la totalidad de los creadores todos los creadores fueron fundidos en el uno por los monoteístas o sea por las religiones monoteístas lo mismo que los Elohims Adán Carmon o Sefira ustedes analizan Adán Carmon es el la estructura completa de los diez de los se puede decir de las diez sefirots la corona son tres son la síntesis andrógina de los diez sefirots que se constituye el símbolo universal manifestado del Kaba de la Kaba la vulgar miren yo les encontré este diagrama si ustedes analizan aquí está Keter Hoshma y Vina esas son las tres las tres sefiras básicas es la triada si puede decir Brahma Vishnu y Shiva si quieren tomarlo así el padre el hijo y la madre porque Vina es femenina ahora porque ven ustedes esa parte sombría atrás ese aspecto es la sombra de Dios o de aquellos aspectos diríamos como dijera Blavatsky en el segundo un capítulo del segundo tomo Dios es demonios inversos Dios es el demonio invertido analicen aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis y siete Markut son siete sefirots o sea siete jerarquías más las tres de arriba suman diez por lo que está diciendo el párrafo y dice Adán Cadmón o sea a toda a toda esta estructura le llaman Adán Cadmón el 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 ser el primer ser el 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 semejante la creación semejante a la fuente porque nosotros somos copia de la creación somos copia del primero por eso ustedes analizan en el Génesis dice y en el sexto día Jehová o la Gerard creó al hombre y después pasa al segundo capítulo y dice y tomó de la tierra y creó al hombre ese es el segundo hombre el hombre que está que somos nosotros si quieren verlo así porque el primer hombre es el el hombre divino si esta que ven ustedes aquí porque son jerarquías desde las más elevadas hasta las más materiales entonces dice Adán Cadmón así se le llama al hombre divino o sefira la corona que son los tres Keter Hoshma y Bina son síntesis andróginas de los diez sefirots que son el resto que constituyen el símbolo del universo manifestado en la cábala vulgar nuestro universo está formado por diez aspectos aunque también se puede hablar de doce y también se puede hablar de siete en realidad siempre se está jugando con las tres cantidades y eso a veces al estudiante le cuesta yo recuerdo muy bien que al principio porque apenas me decían no es que es muy complicado algunas cosas de entenderla pues apenas empezaba yo que había leído alguna cosa entonces empecé a leer varias obras y a medida que van a aprender leyendo van ubicándose realmente en la visión que nos trató de transmitir HPV hasta donde alcanzan nuestras capacidades vamos a decirlo así entonces este diagrama a mí me gustaría también enviárselos aunque voy a ver cuántos qué tanto está descargado de porque a veces el problema es eso pero si no para que los subamos a a este a a a a a vean que la parte oscura que ven acá estas esferas negras es la sombra de las divinidades o ustedes creen que no tenían las jerarquías sombra que imaginan ustedes estamos en un universo dual esta es la luz y esta es la oscuridad no podemos negar que el equilibrio de los dos polos mantiene al universo bien y si y estos tres las tres el triángulo primer logos segundo y el tercero están encerrados dentro de la esfera pues sí dentro del universo dentro del límite del universo manifestado o sea los tres logos generará todas las jerarquías y hasta llegar a los seres humanos son el cuatro sagrado y los diez son el universo arrupa acuérdense hay dos universos si podemos llamarle así el universo arrupa arrupa significa vehículo arrupa es sin vehículo o sea seres con conciencia conscientes pero sin vehículos físicos si podemos llamarlo así luego vienen los hijos los siete combatientes el uno el octavo excluido y su aliento que es el hacedor de la luz o sea esto está en clave ¿por qué se escribía así? porque estaba sometida la la explicación al al avance del estudiante y de su intuición no me parece complejo explicarlo un poco acá tenemos que entender que hay el cuatro sagrado es muy interesante ese punto mi peonión que tiene que ver con los tres logos más los primordiales eso podría ser a lo mejor después se corrige pero así y después viene los diez son el universo arrupa estamos hablando de hay un universo que no tiene vehículo nosotros estamos en el universo rupa sin la A rupa significa que tenemos un vehículo ¿sí? para estar en los planos materiales tenemos siete vehículos ¿no? el plano material necesita un traje material estamos acá tenemos el vehículo de materia astral o linga sharira para estar en los planos etéricos tenemos el vehículo y prana ¿no? la vitalidad tenemos el vehículo del kamarrupa para estar en los planos emocionales o astrales tenemos el vehículo mental para estar en los planos mentales apuense que cada plano tiene siete subplanos y así los espirituales o sea tenemos diferentes vehículos para tener acceso consciente si tuviéramos el desarrollo a cada uno de los subplanos que estamos en cierne sí somos estudiantes tarde o temprano se despertarán las fuerzas que están en nosotros porque somos en potencia un dios así aunque suene muy vananglorioso en potencia somos una divinidad en los aspectos superiores pero esa divinidad no se manifiesta mientras no termine nuestro trabajo de la estructura personal que puede durar cientos de encarnaciones o algunas cuantas si vamos muy avanzados mientras el traje la personalidad no se satisfaga con las experiencias y no aprenda lo que tiene que aprender pues estaremos volviendo volviendo a experimentar las cosas que faltaron que cumpliéramos en las vidas anteriores a lo mejor algunas vidas pues tuvimos ciertas actividades hicimos ciertas cosas y la ley kármica pues nos está presionando para vivir ciertas experiencias tanto positivas como negativas no tiene que ser todo negativo debe ser debe haber un equilibrio de la polaridad de luz y oscuridad de nosotros cuando eso se cumple entonces podemos avanzar hacia lo superior vamos a decir se facilita a través de los de los canales hacia lo divino hacia la trada superior y es ahí donde empieza realmente la vida del estudiante espiritual del buscador serio que podemos hacer nosotros a nuestro nivel empezar a hacer nuestras primeras pininos se puede decir así nuestros primeros pasos el conocimiento es básico para saber la práctica la disciplina de la meditación la purificación mental emocional y eso lo podemos hacer a nuestro aire no sea aquí no se puede correr salvo que sea un ser muy avanzado lo demás tiene que ir al ritmo de cada uno porque debemos guardar el equilibrio entre nuestro desarrollo y los compromisos que tenemos en la vida personal si vivimos en un mundo material muchos han adquirido compromisos de familia tienen hijos tienen un trabajo para poder mantenerse todo eso juega un papel importante porque estamos aprendiendo a través de todo eso las experiencias que quizá dejamos pendientes en vidas anteriores porque nos dedicamos a otra cosa si un monje que ha estado metido por dos o dos encarnaciones o tres meditando en un monasterio porque el karma le favorecía eso y vuelve a lo mejor se vuelve y tiene que formar una familia y vivir la experiencia de lo que no vivió porque estuvo inmerso en una experiencia de retiro a eso me refiero no es que le toque experimentar simplemente algo que está fuera de control no hay un programa que viene del alma la que está dirigiendo a la personalidad hacia aquellas estructuras de vivencias en este plan entonces ese monje que había estado retirado había dejado de tener relaciones con el mundo porque estuvo meditando y tiene un avance espiritual pero le faltó a lo mejor trabajarse otras cosas cuando vuelve empieza a tener ciertas experiencias que en un momento dado le cuesta le cuesta trabajo estar con el público pero tiene que activar esa parte le cuesta trabajo pues entrar a tener una pareja porque estaba acostumbrado a estar solo y no quería que nadie se metiera en su vida pues todo eso es como un ejemplo que les pongo como analogía de lo que estamos inmersos algunos de ustedes no pueden estar solos otros podemos estar solos hasta donde se pueden decir ¿por qué? porque lo hemos experimentado en vidas anteriores otros no hemos experimentado ciertas cosas entonces tenemos que aprender y ese es el tema básico de esta enseñanza entonces vamos a explicar dice el cuatro sagrado yo estoy asumiendo que es los tres lobos más la 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 jerarquía de los siete primordiales entonces dice y los diez son el universo Arrupa luego vienen los hijos de los siete combatientes el uno el octavo excluido el octavo excluido es el sol Martanda se llama y vamos a ver mucho de ese tema dice ocho hijos emanaron de Mahat en el universo nominal ¿sí? de Mahat la mente de la madre también pero la madre rechaza a uno de sus hijos dice simbólicamente eso lo veremos con más calma y solamente acepta los siete de los ocho que tenía ¿por qué? esto es lo que cubre el velo sobre el pasaje de que el octavo hijo era el sol Martanda y los siete son los siete las siete jerarquías que gobiernan los siete planetas sagrados hay un pasaje muy interesante que veremos más adelante sobre eso por eso dice el octavo excluido y su aliento que es el hacedor de la luz el aliento del sol es el hacedor de la luz de la energía dice Adi Sanat traducido literalmente es el primer mitivo anciano cuyo nombre identifica al anciano de los días de que se habla en la cábala y al santo anciano Sefira y Adán Calmon con Brahma el anciano es el lobo sin manifestado el creador llamado Sanat entre otros de sus nombres y títulos o sea el santo anciano o primitivo anciano es el ser vamos a aquí lo estamos antropoformizando estamos usando una terminología que usa Blavatsky para explicar conceptos profundos entonces si nosotros nos vamos al diagrama que tenemos este es el santo anciano el lobo sin manifestado ¿sí? porque a partir de acá se va a emanar todo el universo aquí está todo potencialmente en el hijo recuerden que esta es la madre y el padre Mulaprakriti y este es el hijo surge de de la de la fuente ¿y qué pasa después? el hijo se convierte en el marido de su madre probablemente lo hablar lo hablaremos con más detalle y eso hace que ¿qué? que el marido de su madre que secunde a su madre y su madre genera al segundo lobo y al tercer lobo y después a todas las jerarquías que ven ustedes ahí que ya conocemos y veremos después con más detalle por eso les dejé la semana pasada ese material de Bar Borca sobre las jerarquías bueno su madre es la esencia mística la raíz plástica de la naturaleza física recuerden que su madre tiene que ver con el padre madre Mulaprakriti por eso encontré este diagrama es como una una sustancia plástica que está penetrando todo el universo ¿sí? y es la base de las galaxias de los de todos los universos es como vamos a decir la naturaleza la materia energía espiritual que sostiene a las galaxias a los planetas a las estrellas ahí está probablemente lo que la ciencia llama la materia negra porque lo que hace es sostener que las galaxias se vayan expandiendo y mantiene un equilibrio en ellas con otras que estén cerca es muy interesante aquí lo que la ciencia podría relacionar dice los números cuando manifestado o sea cuando las los números son las jerarquías recuerden que cada jerarquía tiene un número los tres logos tienen el uno el dos y el tres pues viene el cuarto ¿sí? la cuarta jerarquía la quinta la sexta la séptima la octava la novena y la décima y por ahí vienen todas las jerarquías que ya conocemos los nombres de ellas los números cuando cuando están manifestados el número en su unidad de sustancia en el plano más elevado una cosa es que la unidad en el logo sin manifestado es inmanifestado la palabra lo dice no mostrado no manifestado en el cosmos sino es la unidad de vida esa fuente todos ustedes y yo la tenemos está en el centro de nuestros seres de nuestro corazón espiritual ella es la generadora de nuestro micro universo que somos ustedes y yo el día que ustedes conciban que todos somos un universo en pequeño donde a la larga seremos los vamos a decir los nuestro universo tendrá esa expansión es muy inconcebible para muchos pensar eso pero somos ¿cómo explicar esa parte? es algo maravilloso que existe en nuestra naturaleza dentro de nosotros están las jerarquías recuerden estamos hechos de ellos tenemos a las tenemos a los a los tres lobos en nosotros tenemos a los siete principios que son las siete jerarquías ¿me acuerdas? porque son siete más tres son diez el número perfecto el número de las jerarquías completas y además de todas esas jerarquías y universo ese universo interior está formado por galaxias y mundos recuerden que los átomos tienen formas de galaxias de sistemas o sea en nosotros hay inmensas profundidades y distancias es algo inconcebible pero es así y cada ser humano que se desarrolla y crece ayuda a que todo ese mundo interior crezca y se desarrolla dentro de nosotros están los animales los dioses los demonios hay todo lo que ustedes se pueden imaginar por eso decían varios padres de la iglesia que dentro del ser humano están todos los animales del mundo ¿sí? somos uno con la vida una es como si ustedes el ejemplo que me parece como una buena analogía es que van ustedes a un lago o al mar toman una gota de agua y la ponen en un paso si ustedes analizan la gota de agua reproduce al mar ahora quieren hacer un cambio ustedes quieren crecer y desarrollarse la gota de agua somos nosotros sacadas del mar de la vida ustedes le ponen una gota un colorante azul que significa su trabajo personal su vida sus experiencias sus reencarnaciones etc ¿qué le pasa a la gota? se pone de color azul pero cuando llega al final ustedes la regresan al mar o sea la vida regresa la gota al mar a la fuente donde emanamos ¿y qué pasó? ¿nos disolvimos? no y además nuestro la coloración con la que nosotros llegamos a tener a través de muchas encarnaciones y experiencias ayuda a la vida una porque se colorea aunque se pierda el color aportamos algo o sea cada uno aporta algo muy importante a la vida una que se manifiesta en nosotros estos puntos son interesantes que los reflexionemos dice la doctrina secreta los mundos se hallan todos sujetos a gobernadores o regentes bueno ya estamos hablando de que en nuestro mundo la tierra tiene un gobernador o regente los siete planetas sagrados la tierra no es sagrada no está dentro de los siete ¿cuáles son? ya bien se acuerdan que lo vimos en la antropogénesis mercurio venus marte júpiter saturno el sol no es no es sagrada no entra dentro de los siete acuérdense que él es martanda el excluido está ¿quién? podemos hablar de un planeta oculto tras la luna sí y otro planeta que está muy cerca del sol se acuerdan que en algún momento hablamos de él también en antropogénesis entonces esos siete son los sagrados no recuerdo ahorita su nombre siempre se me olvida ese nombre de ese planeta pero bueno dice riches y pitres entre los hindos así se le llamaban a los gobernadores o regentes ángeles para los judíos y cristianos y dioses en general entre los antiguos pueblos o sea todos los mundos tienen un gobernador tienen gobernadores y regentes llámenle rishi llámenle pitri llámenle ángeles llámenle dioses lo que quieran los tienen los griegos tenían todo un olimpo sí las los dioses del olimpo conoceos era artemisa atenea marte mercurio venus bueno júpitero ya lo mencioné zeus no hades que tiene que ver con alguno de los planetas o sea cada uno urano neptuno plutón bueno todos los planetas pero esos ya nos entran dentro de los siete sagrados y estamos hablando solamente de los siete pero cada planeta tiene una jerarquía gobernador y gobernadores y regentes sí en nuestro planeta en nuestro planeta tenemos jerarquías para los cuatro puntos cardinales esto es muy interesante que en algún momento veremos bueno eso significa que el círculo sin límites la esfera el cero se convierte en un número únicamente cuando una de las nueve cifras le precede o sea el cero solo no puede convertirse en número porque después del cero va el uno pero si el uno está atrás se convierte en qué en diez fíjense que interesante lo que dice acá manifestándose entonces su valor y su potencia el verbo o el lobo es en unión con la voz y el espíritu es lo que significa el diez el verbo la voz y el espíritu con la con la esfera la totalidad la expresión y origen de la conciencia significa las nueve cifras y forma así con el cero la década que contiene en sí mismo todo el universo la década o el diez contiene en sí mismo toda la manifestación del universo jerarquías planos el origen los logos Mula Prakriti el primer el lobo sin manifestado de atrás pues a la seidad o sea con la numerología Pitágoras nos llegó a explicar mucho de ello si ustedes ven acá está el triángulo este de Pitágoras creo que lo vemos mejor aquí dice esta figura triangular muestra como el número diez es la suma de los cuatro primeros el uno el dos el tres y el cuatro nos dan el diez diez es igual a uno más cero que es igual a uno es el cuarto número triangular la Tetractis que así se llamaba es la representación del número diez que contiene el sentido de la totalidad y del final de retorno a la unidad finalizando el ciclo de los nueve primeros números para los pitagóricos se trata de la santa Tetractis el más sagrado de todos los números por simbolizar a la creación universal como dicen los pitagóricos fuente y raíz de la eterna naturaleza y si todo se deriva de ella todo vuelve a ella es pues una imagen de la totalidad del movimiento esta figura la tenía por sagrada por ella por ella nacía en el juramento transmitido como pitagórico hecho en nombre de Pitágoras mismo pero sin nombrarlo por quien transmitió a nuestras almas la Tetractis ahí se ocultaba el nombre de Pitágoras la Tetractis es el número perfecto y la clave de la doctrina pitagórica y por supuesto está muy entrelazada a la doctrina oculta de las que estamos viendo con HPV aquí en este aquí esta es una imagen de la Tetractis si ustedes se vean se fijan en las relaciones que tienen en los números que representan cada uno es una antigua imagen alquimista creo aquí estoy viendo dice la triada forma dentro del círculo de la Tetractis el párrafo está hasta abajo o el cuatro sagrado teniendo el cuadrado inscrito en el círculo lo más potente de todas las figuras mágicas bien vamos a abrir para realmente hemos casi terminado el material que yo tenía para hoy voy a abrir a pedirte este Chuy que abramos para a ver si hay preguntas a ver Salomón por favor Salomón abre el micrófono el micrófono Salomón ahora sí ya como siempre Isaac muchas gracias por lo que nos ayudas a entender esto y bueno tengo dos preguntitas espero que no se alargas dice siete vehículos que nos mencionaste que son los que estamos constituidos sencillamente será para experimentar en cada uno de los planos eso me gustó mucho sí y lo otro es cuando hablaste de las necesidades del alma supongo que no debemos oponernos a las necesidades del alma intentando por supuesto no hacer daño a los demás así lo entendí Isaac no sé cómo ves mira el alma tiene para nosotros cuando tú naciste es lo que dicen me parece que alguna vez le leía a tu Blavatsky o algún autor y no lo recuerdo muy bien donde dice el alma de tu papá y de tu mamá se pusieron de acuerdo para que tú nacieras en esa familia tu alma personal que tiene una relación kármica con la familia en que naciste trae un programa si podemos llamarlo así este programa antes de que cuando estamos todavía en los planos sutiles antes de volver a encarnar el alma que es la que está ahí porque no está la personalidad ahí formada sino es el alma lleva a cabo una especie de yo no digo que juicio sino que le muestran las posibilidades que tiene la vida que va a tener cómo van a ser sobre todo de forma muy general supongo eso dice la enseñanza es como si te mostraran el panorama de tu vida que vas a vivir desde el enfoque de tu parte profunda de la alma el alma te regula a ti el karma que has vivido en esta vida tiene el programa pero al tener el programa dice dentro de este programa vas a experimentar esto 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 para que aprendas lecciones ¿qué quiere decir eso? que entre mejor seamos seres humanos más equilibrados y más armónicos vibramos más a niveles sutiles con el alma con el yo superior y con el alma entonces no hay programa es mi opinión donde el alma diga pues tienes que ser un maldito tienes que hacer esto y el otro hablo en términos generales sino que al contrario debido a la vibración espiritual porque ella es la receptora de atma del espíritu dentro de las consecuencias de esa experiencia es que vivamos de una manera más equilibrada en relación a ella salvo que haya experiencias que necesitábamos vivir y que no habíamos vivido y que a lo mejor nos llevan a vivir experiencias densas eso también puede ocurrir muchas gracias muy amables a ti Salomón no sé si haya más preguntas chicos vamos a ver en el ah Emilce si nadie pregunta aprovecho este fojar usted dijo que el impulso que genera la sociedad es eterno y cuando lo hacen lo manifestado es periódico pero es el mismo es la misma energía y es también lo que nosotros tenemos el impulso nuestro a lo mejor de la voluntad tú le has dado perfecto Emilce tú y yo tenemos un impulso por vivir experiencias hay algo nosotros que busca manifestarse experimentar vivir experiencias a veces de todo tipo porque las experiencias que vivimos no solamente son de la luz sino también de la oscuridad hemos tenido de todo ¿qué pasa? que hay experiencias de la oscuridad que vamos a decir de esa vibración densa que a veces nos llevan a sufrir probablemente si no en esta vida en la siguiente porque de todo en nuestro programa digamos era flexible a que viviéramos esa experiencia porque no las habíamos conocido vamos a pensar yo no pues empecé a fumar de joven y me volví adicto a fumar es una experiencia densa de vibración densa porque está perjudicando el traje físico y por más esfuerzos que hago pues llego a pasar muchos años antes de que pueda dejar el tabaco porque si sí puede ustedes dirán el alma quería que yo viviera esa experiencia probablemente quería que superáramos y fortaleciéramos nuestra voluntad a través de una adicción que quizá viene del pasado te pongo es una analogía muy simple entonces a lo que quiero decirte es que el alma siempre busca en ese sentido que que expresemos a través de esa manifestación de esa fuerza en nuestra vida esa fuerza nos lleva a desarrollarnos a crecer a madurar a envejecer y a morir es la misma fuerza sí desde el niño la tiene potencial y ya vemos a los niños que suben y bajan y no se cansan pues esa misma fuerza viene de la fuente divina de la esencia de lo que tú eres en irse y esa te lleva a la larga a través de muchísimas encarnaciones a acercarte a tu verdadera naturaleza divina y a convertirte en lo que verdaderamente somos ese pasaje crístico de los evangelios vosotros sois el templo del Dios vivo o sea la divinidad está en nosotros esperando que ser descubierta por nuestra nuestra vida a través de experiencias cada día ir mejorando y siendo superando las situaciones que enfrentamos o sea ninguna situación en términos generales puede haber algunas que no me correspondía pero en general es las fuertes lo que le llaman los hindúes el karma maduro eran parte del programa del alma y el alma porque el alma regula el karma es como la la administradora de todo como por un lado puede soltarte ahí una experiencia muy dura pero por otro te puede iniciar en tus procesos espirituales es ella la conductora de tus procesos no puede evitar no se puede evitar ella es la la sustentadora de tu naturaleza interior y el impulso que al universo le permitió manifestarse es el mismo que yo tengo para manifestar tú de dónde crees que salió del óvulo de la madre con la entrada del esperma de dónde crees que salió ese impulso para generar un feto y del feto al niño y salir de ese por ese túnel y después ser lo que fue o un hitlero o un ser divino o un profeta o sea ese mismo impulso está en todo el universo en el cosmos mismo y nosotros lo llevamos es obvio que va menguando a medida que el traje se va envejeciendo porque le cuesta más trabajo pero debe mantenerse activo porque esa es la esencia divina en nosotros gracias a ti Emilce Lourdes por favor buenas tardes bueno no sé qué hora sea estoy de la ciudad de México agradezco mucho la plaza ya había entrado a otras conferencias pero no me había atrevido a hablar debido a que pues no sabía yo si estuviera equivocada y pues seguir ilustrándome para poder dar un mejor punto de vista esta fuerza uno bueno son muchas cosas pero esta fuerza como podemos o sea a través del trabajo espiritual logramos comentarla y acrecentarla pero por ejemplo como vos bien habéis mencionado hay periodos en los cuales pues se mengua un poco esa fuerza ¿no? y no ese mal que es parte de nuestro trabajo fortalecerla ahora bien la pregunta del millón ¿cómo nos podemos ayudar a fortalecerla? otro punto es este con respecto a lo que comentaba de respecto del alma que hay quien dice que que bueno nosotros hablamos del alma pero hay quienes dicen por ejemplo he escuchado a personas en el cuarto camino que comentan que el alma no la conocemos en realidad y que es nuestra hasta que cuando la conozcamos será nuestra no sé si está equivocada a este punto solamente para ilustrarlo respecto de la tetraquis yo observé pues estudiarla y desdoblarla y de la tetraquis en efecto se desdobla y sale el árbol de la vida que nos da después el lugar a la cábala este no había conocido la figura que vos nos habéis mostrado en tercera dimensión y no sé si estoy equivocada este cuando se supone que el individuo está trabajando y se muestra la estrella de seis puntas esa es en el segundo plano cuando esta está en tercer plano sería la mercaba y ¿cómo la situaría yo en esta imagen y si vos pues podéis compartirnos un poco más al respecto de la imagen que nos mostrasteis porque pues en efecto todos estamos todo ¿no? tiene todo aunque nuestra mente sea este muy redundante y lo mejor es siempre lo simple este para llegar a la unidad definitivamente tenemos luces y sombras ¿no? en todo está el el blanco y el negro muchas cosas pero por lo pronto es cuanto gracias mira primero lo de fortalecer la fuerza la fuerza en realidad la tenemos toda vibrando a cierta frecuencia dependiendo del grado de desarrollo que tenemos la madurez que traemos normalmente emana de la fuente de nuestro ser espiritual ¿cómo se puede reforzar? bueno ella vibra a una frecuencia entonces toda actividad que vibre a cierta frecuencia que se acerque a esa frecuencia ayuda a que esa fuerza se active por ejemplo simple la meditación bueno tú meditas tú entras en un estado de serenidad de paz y si sigues meditando de alguna manera equilibrada y armoniosa te acercas mucho a tu parte más espiritual a la fuente y eso hace que esa fuerza se active y vamos a decir se beneficie de esa acción entre más estemos vibrando a las frecuencias superiores o espirituales a través de pues meditar una vida equilibrada sana purificar nuestra mente y nuestro corazón o sea las emociones servir a los demás o sea a través de toda nuestra actividad tener ese contacto con los demás seres y apoyarlos su desarrollo esa fuerza tiene cada vez vibras más tú en comunión con ella y eso hace que tú tengas la energía más potencializada eso es lo que encontramos en los seres espirituales que cuando estamos junto a ellos pues nos impresiona nos entusiasma nos hacen sentirnos muy bien están emanando esa energía una forma de energía de esa misma fuerza solamente hay una fuerza y toma muchos canales como los canales que tienen los los centros de radiación o los que están girando en nuestros dobles en nuestros vehículos internos los mandalas los chakras o sea hay una sola fuerza que se se manifiesta de muchas maneras la segunda puerta la segunda pregunta es sobre el alma estoy de acuerdo ¿no? el alma no es fácil de conocerla tenemos manifestación de ella por ejemplo la parte espiritual atma se refleja en el físico en el vehículo físico pránico el prana la vitalidad o sea la parte superior la más elevada espiritual somos nosotros copia de ella después las emociones lo que llamamos pasiones emociones etcétera que están en un nivel más denso es un reflejo del alma de budi lo que es la terminología teosófica ahí es donde está la clave una forma de desarrollar este aspecto es activando la intuición primero el discernimiento y después la intuición o las dos si quieren al mismo tiempo entre más intuición se desarrolle nosotros más cerca estamos de los designios de nuestra alma y eso es muy interesante porque a veces con la forma de vida con ese equilibrio nos acercamos a llegar por ejemplo en sueños a tener un contacto cercano con ese ese ser que en el hombre puede aparecer como mujer y en la mujer puede aparecer como hombre es un término muy personal el alma no tiene un sexo determinado o sea varía según las condiciones de cada uno según las claridades en esencia nuestros seres espiritual superior es antrógino no sé si podemos entenderlo no posee un sexo determinado hay una antroginia en nuestra esencia como el origen de las razas humanas eran antróginas después se separaron los sexos cuando vinieron todos los procesos en la tercera raza alemú entonces una forma de entenderlo aunque sea un nivel más más bajo es que mi alma es femenina en mi caso incluso se identifica con alguna diosa porque las diosas tienen que ver con el alma el alma del mundo los budistas le llaman alaya y yo llevo mi alma personal mi alaya personal que tenemos dificultad de contactarlos sí porque mientras vivamos hacia afuera pues es poco interés de vivir hacia adentro y acercarnos a ella entonces la recomendación es que vivamos hacia nuestro ser interior hacia el alma interior si quieres llamarlo así y poco a poco nos acercaremos a su influencia a sus designios y cuando entramos en contacto con ese aspecto nuestra vida cambia totalmente bueno sobre el tercer tema de la tetratis pues no te puedo decir mucho yo pienso que ahí tienes tú quizá algunos detalles que yo no no he metido demasiado en el tema pitagórico y honestamente te lo digo que tendría yo que repasarlo y en otra sesión pues podríamos tocarla si es que es así la posible pues gracias por favor Leonor a ver Andrés por favor micrófono Andrés sí sí gracias este anteriormente nos nos habías dicho que hay un mantra en el primer logos lo voy a deletrear o e a o h o sí aquí está lo estás viendo no te digo que fue el anterior pero ahora pero ahora ahora está así como como está aquí el o i h a h o u pero el anterior sí era o e a o h o o pero ya cambió no no es que haya cambiado lo que pasa es que Blavatsky puede ser que haga hay algunas modificaciones en mira es un término sagrado la pronunciación de ello es vamos a decir uno debe tener mucho respeto sobre este estos términos y la forma llevan un ritmo una cadencia una vibración y recuerda que el tema de los mantras es un tema complejo si tú no tienes una vida equilibrada porque puedes invocar a través de un mantra por ejemplo el long money que les dije y si tú vibras a una frecuencia baja una densidad hay es decir que tú tienes pasiones muy fuertes o pensamientos muy oscuros tú no vas a atraer lo superior vas a atraer lo que la vibración de tu vehículo atrae a través de ese de ese mantra esta palabra es la palabra primordial si quieres verlo así con las probablemente modificada por H.P. Blavatsky y cambiada en algún momento por el tema de que no todo se debe revelar entonces tómala como una una un cambio que ahí se presentó por las razones que en el momento en que la vimos la sesión anterior se presentaba dentro de ese marco de esa forma y ahora lo presenta así no le des más más paso pero si el tema de los mantras hay una hay una obra en los Upanishads que trata sobre los mantras es un un mantra yo bueno hay también el mantra yoga pero yo siempre he estado con los mantras tienen su 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 reto cuál es que el uso que hagamos de él pues tiene que ver con la calidad de nuestra vida personal tú te puedes poner a a recitarlo y si no tienes una no conoces las claves para recitarlo o decirlo pues no te hacen ningún efecto relativamente ahora si es muy poderoso como el Long Money y eso les recomiendo que lean en el capítulo 6 en el tomo 6 de la doctrina secreta viene ahí un capítulo que H.P. Blavatsky describe pues vean los efectos puedes atraer cosas tanto de los mundos superiores como de los mundos inferiores entonces uno debe tener cuidado se los digo honestamente nos pueden servir para crecer como para mí nos pueden meter en problemas gracias Andrés no gracias a ti Isaac saludos Leonor por favor gracias Isaac este bueno a mí entre las preguntas me empiezan a mover varias cosas respecto a esta fuerza o el fojar o lo que nos mueve para seguir este que tú dijiste que va con el tiempo pues va un poco aminorando porque pues es la ley de los ciclos no sea el sube y baja de cada de cada ser en físico y de cada siento yo ¿no? y también el tema interviene Leonor exactamente entonces pero también siento que mucha gente este piensa que piensa que esa fuerza se puede acrecentar pues más bien físicamente porque estamos en lo físico y eso es lo que quisiéramos que aunque estemos en el día de bajada pues no nos vayamos bajando tan rápido ¿no? pero yo siento que esa fuerza más bien debe ser espiritual ¿no? o sea debemos crecer espiritualmente aunque estemos en como se decreciendo físicamente o como tú dices y manejar esa fuerza puede ser negativa y positiva o sea como dicen a lo mejor pensamos que le estamos dando al violín y resultó que es el violón y está desafinando ¿no? eso es lo que yo quisiera que pues si tú pudieras explicarlo mejor porque luego yo a veces siento que no no me sé explicar bien no, no, no está bien mira el tema por ejemplo esta fuerza una de las formas que podemos mantenerla equilibrada y sana nuestro cuerpo es a través de la respiración por eso el pranayama es una de las formas se puede decir así de bien llevado dirigido por un instructor que conozca el tema puede servirnos para poder equilibrar esas energías que están en nosotros yo no estoy hablando de despertar a Kundalini estoy hablando de las respiraciones ¿sí? que tanto se manejan en la yoga específicamente en la jata si ustedes analizan la jata yoga una de las cualidades interesantes que tienes que mantiene muy saludable el cuerpo físico ¿sí? además de alguno de los vehículos sobre todo el linga sharira o el doble etérico o sea tiene esa función y sí yo no puedo negar que si tú practicas alguna de las asanas regularmente junto con ejercicios y meditación pues tu cuerpo se mantiene mucho mejor que que otros que pues realmente están abandonados a vivir como la mayor parte de la gente y cuando llegamos a la edad que tenemos pues ya tenemos mucho más no sé esa vitalidad está ahí ese flujo de ese impulso sigue siendo adecuado pero no falta no decae tan rápido como decae en personas en que han sido muy pasivas han estado muy apegadas a lo material etcétera etcétera totalmente de acuerdo contigo Leonor en nosotros está en nuestra forma de vivir espiritualmente es mantener todas esas energías activas y básicamente la respiración que es tanto se recomienda es uno de los elementos si eso te puedo eso dímelo a mí que ya mis pulmones no quieren dar de ti bueno es hay varias no hay varias pero dicen que causa efecto no para que andas de joven queriendo ser muy muy nice y fuma y fuma no bueno deja eso todos hacemos cositas porque se ríe porque alguien ya también ese pecado ya lo hizo y la y el pago pues lo tienes que pagar a fuerza es calma se deterioró el traje pues sí es difícil a veces recuperarlo no digo que pues sí a veces las lecciones son duras por eso a veces las almas no quisiéramos que fueran o sea la naturaleza tiene una forma de enseñarnos no nos enseña con libros nos enseña con experiencias o sea nos hace ver a través de una experiencia por ejemplo dolorosa lecciones que no hemos querido aprender por ejemplo nos gusta engañar a los demás vamos a poner ese ejemplo entonces pues a veces repetidamente lo estamos así incluso lo traemos de otras vidas entonces empezamos a ser engañados o a vivir experiencias de engaño de gente que amamos y empezamos a sufrir y darnos cuenta pues que si eres un poco perficaz y te das y te conoces pues que tú lo hiciste y lo sembraste y ahora lo estás recogiendo y tarde o temprano nos dice hasta acá llego con las mentiras o con las calumnias o con cuantas cosas que nos andamos metiendo en un momento dado a veces las lociones son muy duras pero es así de honor gracias a ti a ver Ernesto si se mencionó aquí sobre Adi Sanat él es el señor del mundo o es otro él como es físicamente hasta cuando está en la tierra es de Venus o de acá esa es la pregunta ay caray pues mira eso de que se sea de acá o de Venus está más difícil que te lo diga podría ser que sea de las jerarquías Venusina pero también puede ser porque ya llevamos varias razas al principio de la raza Lemur pues sí las jerarquías venían fuera del sistema o sea del globo de la tierra y vinieron a desarrollar los Arads que posteriormente empezaron a surgir en nuestra en nuestra evolución en la raza Atlante y después en la quinta raza en la que estamos pero este originalmente eran venían de fuera vamos a llamarlo así las jerarquías las divinidades que nos formaron los los Manasaputras que venían venían de otros universos a a darnos la mente los Anishvatas etcétera pues eran seres no del sistema no de la tierra no del sistema solar venían de otros universos a aportarnos esas condiciones y lo que tú me preguntas pues me deja intrigado un poco ojalá podamos investigarlo asumo que pudiera ser un ser no tengo dudas de poder decir probablemente venga de otro de otro de otra vamos a decir de otro de otro ciclo de este universo más desarrollado y aportando a nosotros a nuestra a nuestro planeta a nuestra evolución su su sus experiencias vamos a llamarlo así por eso te puedo mencionarlo así Ernesto vale gracias a ti Claudia por favor ah hola este bueno voy a son dos preguntas este la primera sería ahorita que el alma si el alma vendría siendo la parte femenina cuál sería por así decirlo la parte masculina esa sería la primera y la segunda sería mi alma o esta alma de cada quien es la misma que nos acompaña cada vez que se hace ahora sí que aquí desde la creación en la imagen que estamos viendo es la misma que sigue con nosotros hasta llegar pues no sé ahora sí hasta lo escribí hasta llegar a cuando termine este mambantara o o y luego ya de ahí ya nos deja y cuando termina o cuando vuelva a empezar esto de los mambantras todo esto nuestra alma vuelve a ser la misma o va aprendiendo hasta llegar a ser una jerarquía que bueno ahora sí que que es que es lo que yo voy lo que acabo de entender ahorita para llegar a ser parte de otra no sé si decirlo humanidad creación que nosotros lleguemos a ser parte de de ellos así como todos los que ahorita en un momento dado están formando parte de cada uno de nosotros no sé si le hice bien la pregunta pero un poco revuelta pero bueno vamos a ver mira el alma el alma no tiene un sexo particular si se puede decir que es andrógina pero a nuestros ojos aparece en el hombre como una mujer y en la mujer puede aparecer como un hombre si recuerda que son los pares que complementan yo no digo que sea así definitivamente pero eso es una forma de poder acercarnos a esa imagen para entenderla ella es la copa que sostiene el grial o sea la vida una manifestada dentro de nosotros ella actúa como receptor como contener ella permite que la vida una se contenga en esa copa del grial que es la leyenda relacionada con ello la característica sería más femenina eso te lo puedo decir pero la mujer puede parecer una de las formas del alma como la parte masculina que el doctor Jung le llamó el animus en la mujer ese hombre interior que cuando la mujer se interesa por un hombre se proyecta en él y se siente ella atraída por él que tiene que ver con esa parte suya que se proyectó sobre ese hombre determinado que tenía ciertas características etcétera para el alma sí te puedo decir que la evolución mientras tú sigas la evolución o sigamos todos la evolución que tenemos el alma que tenemos es la misma que hemos que hemos tenido desde que entró la parte espiritual en nosotros por decirlo así ella nos acompañará todo el largo proceso evolutivo que es muy largo por supuesto ahorita estamos en la en la en la etapa humana que puede lugar que va a tardar largos periodos no no son ni cientos sino miles de años hasta que lleguemos a lo que llamamos la séptima ronda de nuestra evolución terrestre si la la cadena terrestre tiene siete rondas estamos en la cuarta y cada ronda dura miles de años entonces en cada encarnación el alma va desarrollándose junto con nosotros porque es la parte que evoluciona dice la tercera proposición fundamental toda dice ninguna budi o ninguna alma puede llegar a ser autoconsciente si verdaderamente autoconciencia a nivel divino si no pasó por el el ciclo de involución o sea pasar por el mineral la planta el animal hasta llegar al ser humano y después desde abajo subir hacia lo divino a la angélica y a otras líneas de desarrollo o sea nuestra alma nos cobija nos permite aprender lecciones nos crea las condiciones para ello nos modula el karma y cuando llegan llegamos a estar más cerca de su fuente pues nos inspira incluso nos puede hasta guiar en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo porque el verdadero instructor lo llevamos dentro de nosotros y yo no no le quito a ningún instructor exterior el valor que pueda tener lo que digo es que la enseñanza teosófica nos dice que el instructor el yo superior es el que nos guía es esa voz insonora que en algún momento podemos llegar a tener es lo que puedo decirte ay sí gracias a ti no muy claro sí sí gracias a ti ángela por favor bueno buenos días buenas tardes hola entré un poco tarde pero bueno nunca es tarde más que una pregunta que es como una aportación respecto a lo que preguntó Vladimir yo creo que eso se basa en lo que él preguntó porque Liebiter los maestros del sendero es que habla del rey del mundo del Sani Kumara que vino de Venus yo le dejo eso como una opinión y lo lo otro es que usted dijo que que nosotros veníamos con un programa y y es verdad eso eso también lo dice la enseñanza ¿no? sí los padres que lo que va a vivir y toda la cosa entonces yo pienso que de a ver si estoy equivocada yo pienso que así como se formulan formulan cuestiones que uno va a vivir en determinada vida así va el proceso digamos de cuánto vamos a vivir si hacemos las cosas correctas claro y que uno si medita y todo eso a lo mejor aumenta y eso también tiene que ver por ejemplo en la astrología con don Marte el señor Marte nos da vitalidad el que tiene un Marte bien colocado tiene mucha más vitalidad y puede vivir un poco más pero eso claro haciendo las cosas adecuadas ¿correcto? hermanizar si si mira en realidad el alma es más de lo que nos imaginamos todos lo que llamamos budi que es compleja es una estructura compleja si ya podemos llamarlo así está evolucionando alma no evoluciona evoluciona budi ya les comenté el ciclo por el que pasamos en realidad ella influye en nosotros constantemente si nosotros hemos abierto los canales aunque antakarana es la inspiración que recibimos de las partes superiores del yo superior y de ella en realidad es la vida que llevamos la que nos permite estar en consonancia con ella no puedo negar no podemos negar que ella modula nuestro karma y nos puede llevar a experiencias que no pensábamos que íbamos a tener te lo digo por experiencia personal y eso es lo complejo en el tema porque a veces uno se revela y dice ¿por qué estoy viviendo cosas que me parece que no he hecho yo para sembrar? y lo que pasa es que en vidas anteriores pudimos haber sembrado muchas cosas y ahora estoy recogiendo que es una de las cosas que puede a veces confundirnos a los estudiantes de teosofía ella en realidad siempre estará dispuesta a permitir que crezcamos y nos desarrollemos y ir con nosotros probablemente en el en el día sé con nosotros que es el final del ciclo humano cuando el alma cumple ya o el individuo cumple ya con su cometido pues uno tenga acceso a conocerse a sí mismo y a conocerla físicamente tener acceso a esa a esa profundidad espiritual pero mientras nos acompañará encarnación tras encarnación el final nunca me gusta hablar del final aquí no hay final en estos universos en el sentido de que si el universo llega a su Mahapralaya pues nos vamos todos para allá al Mahapralaya pero volvemos en el siguiente por lo menos en general esa es la la enseñanza salvo que haya pues correcciones a la misma porque ya saben que Blavatsky no este no habló de todo y no lo dijo todo por cuestiones de secretismo dado que no se puede publicarlo todo el programa existe el programa existe le llamamos destino bueno no sé si cuando estudiamos las en las cartas de los maestros los procesos posmorte antes de entrar al debachán el alma pasa por un proceso de ver no solamente su vida sino que parece que tiene supongo un alma más desarrollada sino las vidas anteriores y las vidas que va a tener porque en realidad no hay pasado y futuro sino que hay un continuo que se va como estirando una cosa así entonces si tenemos acceso a saber el alma tiene acceso a saber a lo que vamos a venir de acuerdo a la enseñanza oculta ¿por qué lo olvidamos? porque uno de los objetivos más importantes es saber a qué vamos a venir o sea descubrirlo por el esfuerzo personal del autoconocimiento que ese es el requisito más importante el primero por lo menos que lo dicen los grandes místicos para poder crecer debo con hombre conócete a ti mismo decía el oráculo de Delfos conocernos a nosotros es conocer nuestra naturaleza divina y conocer el alma entre comillas por lo menos en términos generales gracias Ángela ok muchas gracias a ti gracias Amaya por favor sí buenas buenas tardes Isaac una pregunta has hablado que las jerarquías tienen un lado de luz y otro de oscuridad a mí me cuesta entender que una jerarquía creadora que son creadoras tenga una parte oscura en qué consistiría esa parte oscura de las jerarquías mira es complejo esa parte acuérdate que las jerarquías por ejemplo si vas aquí en el diagrama están emanando de la mente los siete primordiales si te fijas después vienen los lipica y después los manasaputras esas jerarquías están muy cerca de la fuente de la de Mahat que es donde emanan pero no puede negarse que hay luz y oscuridad entre ellas van a tener muy probablemente muy poca oscuridad y estén pletóricas de luz por eso la conciencia en esas jerarquías es muy activa debido a las miles de encarnaciones que han tenido entonces en nosotros está ese aspecto ahora si tú lo ves está separado en el triángulo en la parte superior es la luz y en la parte de abajo es la oscuridad pero todas se emanan de la arista del lobo sin manifestado o sea la idea es unir esas dos polaridades nuevamente en la fuente de donde emanó cuesta trabajo ahora estas jerarquías están más cerca de la fuente hay más espiritualidad vamos a decir hay 90% de espiritualidad y 10% de oscuridad por decir algo pero a medida que te vas retirando en las jerarquías abajo de los manasaputras hasta llegar al ser humano hay más hay mucho más materialidad y menos espiritualidad sí qué quiere decir que a medida que se acercan al ser humano las jerarquías divinas que están más cerca son muy parecidas a nosotros y es más muchos de ellas fueron humanos en otros en otros en otros ciclos y ascendieron a ser jerarquías divinas angélicas lo que tú quieras ellos vibran mucho en la parte material por eso dice San Pablo en los evangelios o Pablo dice que el hombre el ser humano en su desarrollo espiritual va a corregir a las jerarquías divinas o sea va a juzgarlas y se refiere para mi opinión a las jerarquías más materiales ajá sí me puedes entender eso sí 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 ahora no interpretemos el tema de la de las jerarquías pues tenemos que entender chicos hay jerarquías de la luz y hay jerarquías de la oscuridad no se puede evitar entendamos esas existen las dos cuál es el objetivo que se mantenga el equilibrio sí el equilibrio de la luz y la oscuridad de la materia y el espíritu hay un equilibrio mientras se mantenga el equilibrio no hay problema yo no puedo destruir el mal como dice Blavatsky porque se destruiría el bien no puedo destruir la oscuridad porque destruyo la luz véanse aquí este párrafo qué bueno que me que lo sacamos miren dice no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución y del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día si no hay noche no hay día y la muerte para que la vida se dé para que el hombre pueda vivir por siempre comprendes esto si es necesaria ahora Blavatsky insiste dice el mal como lo manejamos los hombres lo generan nuestras mentes si ignorantes si pero las polaridades o sea las fuerzas que se mueven en el cosmos vibran en esas frecuencias si o sea una cosa son esas dos fuerzas si tú analizas la luz y la oscuridad son lo mismo si la materia es espíritu que vibra más densamente la oscuridad es espíritu que vibra a esa densidad si todo el universo es sagrado y es espiritual todo si si eso ahora a nuestros ojos bajo el velo de maya pues vemos estos estas polaridades que en realidad más allá de este velo no existe como lo vemos en el sentido concreto de separación si todo es una unidad de vida ajá si si muchas gracias Isaac gracias a ti Carlos ya es el último no sé si me mencionaron a mí si Carlos yo creo que gracias mucho gusto este gracias por el estudio así un comentario respecto a lo que habían comentado en los comentarios precisamente de Adizanat en esta parte en esta estancia 4 en la esloca 5 definitivamente es como tú dijiste este de a este que se refiere Adizanat es el logo el primer logo es el número pues él es uno estoy bien bien en eso ¿verdad? sí sí lo que pasa es que vamos a encontrar yo trato de evitar hasta donde puedo la terminología o sea nuestra idea es dar la línea cultista porque Blavatsky pone saca ejemplos de Kábala y de la tradición y de los puranas y de esto y del otro y empieza a meter para confirmarle al estudiante que la fuente que está allá comentando está apoyada por muchas corrientes entonces ¿qué pasa? que a veces yo he puesto incluso en la guía una especie de diccionario de términos porque Shvababat por ejemplo Mula Prakriti todos esos términos que son sánscritos pues pueden en un momento dado generar un poquito de confusión yo no me los puedo aprender todos de memoria algunos si los tengo muy claros porque los he repetido pero otros no pero son a veces los términos que se califican por ejemplo para el logos inmanifestado para el segundo logos espíritu materia para el tercer logos que es Mahat la mente entonces esas variaciones de terminología pues nos confunden nos confunden porque en un momento dado decimos bueno es lo mismo que esto pero yo pensaba no lo había yo considerado así pero sí estamos hablando desde más o menos lo mismo gracias muy amable a ti a ver Liliana hola hola buenas tardes ante todo muchísimas gracias quiero hacerle una consulta ¿por qué en el budismo popular se insiste con que no hay alma? ¿será que es una yo lo interpreto como una mala traducción digamos queriendo decir que no hay personalidad pero quisiera poder explicárselo a mis compañeros de invitación por ejemplo que insisten que el budismo dice que no hay alma y a mí me produce mucha contradicción mira hay varias clasificaciones del tema de los principios yo me acuerdo ahorita de la Anan Yamanayakosa o sea hay términos o sea las clasificaciones y las divisiones de las corrientes nos pueden confundir yo te lo digo honestamente yo me apego mucho a la clasificación ocultista pero no niego que hay otras Blavatsky incluso hace una comparación de las de la clasificación budista de la ocultista de la de la de los Advaita Vedanta etcétera etcétera el mismo Subarrao hablaba de cuatro aspectos el cristianismo habla de cuerpo alma y espíritu o sea si empezamos a hablar de terminología pues hay varias formas de explicar la constitución del hombre por ejemplo los egipcios tienen diez aspectos muy interesantes en las primeras dinastías del imperio antiguo en la escritura de las pirámides aparece una clasificación muy interesante por cierto hoy tengo una charla sobre el tema de la tradición del libro de las puertas en la tradición del más allá en Egipto creo que es para la última sesión de julio de julio sí de julio no de junio de julio lo que quiero decirte me corta que de alguna manera ellos están sumándose a el alma dentro de un aspecto que puede interpretarse de una forma que parezca que no hay alma pero mi opinión porque ¿qué reencarna? exactamente ¿qué los budistas reencarna? ¿qué reencarna? ¿qué es lo que tiene karma? claro algo reencarna en nosotros ¿sí? ahorita el principio no va a reencarnar ni la vitalidad ni el doble etérico reencargan los principios emocionales reencarga reencarna la parte superior nuestra la parte el yo superior el alma y el espíritu por decir algo la triada divina con elementos kármicos de la vida anterior o sea Isaac Haul está formado por todas esas tendencias del pasado hasta cierto punto en un 80 75% a veces puede variar 80 y el 10% me lo dan mis padres y la herencia familiar a la que nací los padres te dan el cuerpo físico y el doble etérico o sea el linga shadira por eso tenemos un karma familiar no lo podemos evitar pero lo demás yo lo traigo yo me lo cosí yo me lo comí y ahora lo tengo que vivir entonces esta forma de verlo quizás sea más simple pero yo no niego que por estar yo he estado en un curso de un mes en Copán en Katmandú donde trabajamos mucho el budismo tibetano y si el término del alma así explícita como nosotros la hablamos no la hablan tanto pero está inmersa en una clasificación a ver si consigo voy a buscar la clasificación que tenemos sobre el budismo y lo hablamos para verlo gracias problema de palabras tal vez de traducciones vamos a ver de concepto a lo mejor de concepto por ejemplo Pablo dice cuerpo alma y cuando dice alma no solamente mete o sea parte de la personalidad y parte de la parte superior o sea no no distingue muy claro en cambio la clasificación ocultista habla de 7 o de 10 o de 12 principios en nosotros pero bueno déjamelo ver clasificación budista porque quiero contestarles a ellos con propiedad si no no lo voy a ver hay una tabla o sea yo no tengo no tengo duda sino que quiero explicarle por qué el budismo dice eso me gustaría saberlo muchas gracias a ti a ver Yoli por favor a ver no sé si me voy a saber explicar yo por ejemplo cuando estoy haciendo algo con el cuerpo físico como esta tarde cuando he estado fregando le digo mira está actuando mi cuerpo físico pero mi mente también lo estoy uniendo ¿por qué? porque si yo no tengo la mente puesta pues no podría hacer lo que estoy haciendo o sea que lo físico está junto con la mente porque el animal por ejemplo a no tener la mente igual que nosotros no puede fregar un plato no puede hacer una casa y si la mente no la dejamos que vaya por ahí como una loca sino que la llevamos a lo que estamos haciendo pues ya estamos actuando físico con espíritu con la mente mira Yoli tú estás hablando de la personalidad de mí sí cuando nosotros estamos en la personalidad pues si hay mucha identificación para decírtelo de alguna manera pero cuando estamos más cada vez más en el aspecto espiritual pues entonces yo ya me doy cuenta que mi parte espiritual usa un cuerpo físico usa unas emociones usa una mente pero no es ella si lo comprendiste si lo comprendí pero yo creía que era la mente mía cuando o sea yo antes la dejaba que volara pero últimamente no la dejo la obligo que esté a lo que estoy haciendo yo bueno estás disciplinándola eso está bien muy bien y entonces hoy por ejemplo que lo he hecho yo digo pues mira la mente está conmigo en lo físico y la mente junta porque el animal no lo puede hacer lo que nosotros está bien para tus actividades físicas de la personalidad está bien no sé tendré que trabajarlo más para ir evolucionando más poco a poco recuerda recuerda que cada quien tiene un ritmo sí vale gracias a ti Enrique por favor es en relación al tema este del Buda de si el alma existe o no existe hay que recordar que ellos insisten mucho en la parte mayábica y todo lo que tiene principio y fin no existe visto desde el punto de vista de que solamente lo eterno existe por ahí puede haber hay un gran debate de ese tema que te preguntó la chica y se puede resolver así o sea para el budista todo lo que tiene principio y fin este no existe en lo que se refiere a la palabra existencia o existir a pesar que para nosotros mayábicamente parezca que sí entonces y luego hablaba del ego más que del alma y se agregó al ego y ya sabes ahí le hicieron muchas muchas interpolaciones pero no no creo que haya ninguna contradicción según lo que se está explicando de concentrar a la persona en la totalidad en la en el emptiness y también insisten para que no se vea como un tema de falta de cosas que no es lo mismo nothingness te acuerdas ahí en Copán lo insiste mucho a emptiness otra vez y uno dice bueno y cuál es la diferencia entre nothingness y emptiness es complejo ese tema hay que verlo con cuidado quizá deba bucear más la chica que lo preguntó en estos temas y desde ahí desde esa reflexión tratar de encontrar la solución y luego del tetraquis chaquis también alguna vez escuchando a alguien comentaba que la tetraquis sin el 2 es 1 3 4 3 1 esto sale del 1 y luego viene la trinidad y luego viene el cuaternario y luego el cuaternario muere y vuelve la trinidad y volvemos al 1 y en total nos da el 10 era una explicación gráfica de los múltiples triángulos que ponen pero también ahí esa enseñanza pues ves que está un poco es un poco compleja de esto de entender bueno nada más es una pequeña clave muy bien gracias Enrique bueno yo no sé si Carlos Torruco va a preguntar o no porque todo en la mano pero yo creo que ya pasó bueno pues vamos a terminar si me permites Isaac a ver por favor igual me causa ahí bastante conflicto esta situación de la dualidad entre luz y oscuridad no sé si tuvieras a bien recomendarme algún texto o algún libro o compartirme algo para profundizar en ese tema muchas gracias Isaac pues mira bueno la literatura la cosmogénesis habla de ese tema pues tendría que hablar a ver si consigo díselo sobre la dualidad ya aquí puedo comentar algo de ese tema sí mira no no esa es una especulación pero como alguna vez vi con Taimny que insistía mucho en el triángulo isósceles más que en el triángulo equilátero en donde siempre podía que en cada escalón dual hay una porción más superior y una porción más inferior por eso se convierte en un triángulo isósceles entonces la oscuridad dentro de la luz en ese sistema se queda mejor explicada que en ese sistema a pesar de que sea más elevado y haya más luz también hay una parte de oscuridad que pertenece a ese mismo esquema vibracional y vamos subiendo de escalón en escalón por lo menos es lo que pude haber entendido bien malo regular pero a eso se creo que a eso se refiere si lo vemos como triángulos equiláteros suena como muy raro pero si lo vemos de esa manera podemos entender que la parte más oscura de las divinidades en realidad es infinitamente más lumínica que la parte luminosa de donde estamos si lo vemos de esa manera y así entendemos cómo vamos ascendiendo o descendiendo en función de cómo nos movemos dentro de ese de ese sistema doble muy a grosso modo creo que puede ir por ahí la explicación aunque es una es una especulación es que bueno yo en el pasaje este de Blavatsky lo dice mucho hemos tenido que pasar por esa parte del mal para despertar porque nuestra ignorancia desde las formas más primitivas en las que nos desarrollamos en la tercera raza Lemus poco a poco hemos ascendido escalón por escalón a base de sufrimiento y de acciones negativas etcétera aprendiendo y saliendo de esa ignorancia ignorancia original en que la humanidad estuvo hasta llegar a lo que estamos es obvio que es necesario entender que es como dice la enseñanza la primera declaración el primer objetivo la unidad de vida está permeando y sosteniendo el cosmos pero esa unidad se descompone en la dualidad y después en todos los aspectos que conocemos de todos modos voy a buscar sobre el tema de la dualidad para recomendar alguna lectura aquí a a a Ricardo no era Ricardo muy bien pues vamos a terminar Salamón otra vez quieres si por favor Isaac a ver oye nada más Isaac porque me llama mucho la atención un tema que que siempre me he preguntado cómo es que todos los planetas estrellas todos los astros tienen un movimiento tanto de rotación como de traslación y entonces cuando hablaste del torbellino de Fojat durante la manifestación se da en forma de torbellino se mueve así y va caminando va así moviéndose en este en esta forma sí pero Isaac lo que yo me pregunto cómo es que a través de tantos millones de años se mantiene el movimiento esa es mi pregunta bueno Enrique tú tienes ahí un comentario yo puedo dar otro no bueno es una pregunta muy complicada hay montones de entidades que son responsables de que esto de que esto suceda y no conocemos el nombre de todas ellas pero es tiene una complejidad inimaginable el hecho de que estén todas en la coordinación necesaria para mantener esto que conocemos es como yo lo veo si tú te fijas este Salomón tú te das cuenta que el universo dice la ciencia que se está expandiendo ¿no? sí y que cada por lo general no digo que todas las galaxias todas tienen una forma elíptica si te fijas y están girando esa forma de la de las energías que en su momento surgieron en el en la segunda creación en la secundaria llevaba esta la energía se movía así Fohat se mueve en ese movimiento y toda la materia casa y todas las energías que forman el cosmos ya material giran y se mueven entonces se van desprendiendo esas energías y se van formando una opinión así las galaxias las sistemas los planetas etcétera etcétera se acerca mucho a la versión teosófica o a la versión ocultista pero el impulso es tan poderoso que desde el origen este universo el universo o el sistema solar tiene creo que 13 mil millones de años ¿no? una cosa así yo no más o menos calculado por ahí en términos generales esos 13 mil 500 millones de años pues ese impulso no termina es un impulso que escapa a nuestra concepción la ciencia lo dice ¿no? ¿por qué se está expandiendo el cosmos? ¿qué lo está impulsando? ahora hay una materia negra que está empujando a todo pero también mantiene la cohesión de las galaxias o sea es mucho como dice Enrique muy elaborado el concepto que tú mencionas y lo vamos a abordar en la siguiente sesión ¿no? interesantísimo muchas gracias gracias a ti entonces vamos a terminar chicos